Después de tantos años a través de un proceso buscando una convención colectiva, logramos con Cevicol firmar esta convención para mejoramiento de todos los trabajadores en el sector petrolero de guardas de seguridad. Un sueño de muchos años, un sueño de nuestro compañero Otoniel Parada que descanse en paz y que a partir del día 3 de diciembre empezarán a regir nuevas condiciones para estos trabajadores. Algunas en materia de representación, en materia de estabilidad laboral, con garantías para la realización de la actividad sindical, pero además con nuevos beneficios económicos para los trabajadores. Uno de ellos premia la fidelidad a nuestros afiliados y es denominado bono por firma. Esperamos que a partir de esta convención los trabajadores puedan obtener mejores beneficios y mejorar sus condiciones laborales. Y extenderle la invitación a todos y cada uno de los compañeros y compañeras a que se afilien. Esta convención es una convención muy bien planteada, es una convención muy concreta, muy directa, pero sobre todo una convención creada por ustedes los trabajadores y las trabajadoras para todos y cada uno de nosotros. Y aquellos compañeros que no se han afiliado al sindicato los invitamos a que se afilien a nuestro sindicato, la Unión Sindical Obrera Uso, para aprovechar esta convención colectiva que en el día de hoy se ha firmado con Cevicol Uso. Entonces cada compañero queda atentamente invitado para que participe y se afilie a nuestro sindicato. Viva la convención Uso Cevicol. Viva la convención Uso Cevicol.